muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a dark complete edition vamos a probarlo en series x este juego yo realmente lo jugué hace un par de años en steam es un juego muy al estilo little nightmares inside limbo no es una mezcla un poco entre entre esos esos juegos ese concepto no más o menos si os gustaron esos juegos es muy posible que este dark os guste también si no lo habéis visto nunca no es un juego muy conocido tampoco me lo pillé en las ofertas de halloween hace una semana realmente o una semana y pico por unos 7 8 euros creo que estaba y la verdad que creo que merece bastante la pena y esta complete edition lleva dos capítulos extra que yo no he jugado vale pero bueno vamos a empezarlo porque creo que el juego empezaba tal cual le damos a la y tal cual empezamos a jugar no hay un menú ni hay nada vamos a verlo si era así yo es que lo sé nosotros llamamos este personaje de mierda este bueno si es que no sé qué coño parece parece casi un alien y la verdad que ya veis no un estilo que recuerda un poco a little nightmares pero es de desarrollo lateral nada más no tenemos profundidad quiero decir no podemos ir hacia el fondo no podemos venir hacia hacia la cámara el itenheimer si en este no vale pero tiene muchas particularidades que están bastante guay así que mira nos acostamos y cuando dormimos es cuando jugamos los niveles digamos no salimos del cuerpo y vamos jugando los niveles aviso para quien no lo sepa este juego puede dar sustos o puede dar miedito a lo mejor a gente que bueno pues que no esté muy acostumbrado a los juegos de terror y todo eso vale la habilidad que tenemos es suprema había un botón para correr sí vale es que hace mucho tiempo que no juego y claro vale no te explica nada yo creo que si queremos saber tenemos que venirnos aquí a lo mejor a las opciones y decir vale controles no y aquí los vemos como vemos el movernos correr al botón al rt el inventario al y al y moverse sigilosamente al b caminar por la pared a la interactuar con la x y la pausa a tomar por saco no hay nada más controles sencillos no y los vamos a utilizar todos evidentemente vamos por aquí mola mucho cuando cambia de cuando se sube por las paredes que está muy guapo y hay que jugar mucho con eso evidentemente vale aquí tenemos un objeto que lo vamos a guardar en el inventario y que lo vamos a utilizar aquí en estos engranajes no hostia puta como habéis visto eso pues bueno puede dar un sustito a lo mejor no sé si este va ahí pero como tenemos que encontrar tres ya lo vamos cambiando no vale podemos ir por el techo a lo mejor también eh pero primero vamos a ir por aquí vamos a coger este engranaje ahí estamos por ahí no podemos seguir vamos por aquí siempre vamos a poder dar vueltas mola mucho el cambio eh joder vale aquí tenemos que poner un engranaje no sé si este a lo mejor sí a lo mejor no vale un pequeño puzzle hostia puta vale hostia vale hay que bajar la llave no hay que bajar la puta llave vale así ya no así ya hemos hecho una mierda evidentemente hay que ir trayendo los cubitos los los pequeños no de y llevar este a la derecha vale una vez hemos hecho eso tenemos vía libre a ver para bajar este y subir los pequeñitos y una vez hemos subido los pequeñitos pues ya tenemos la llave la llave para mi ahí estamos y cogemos y nos llevamos el engranaje otra vez perfecto no es muy difícil el puzzle vale no es un puzzle muy complicado que digamos antes de nada vamos a poner el engranaje aquí otra vez vale porque vamos a ir por el techo vale desde el techo lo vamos a poder coger y nos va a dar igual vale por aquí podemos ir también vamos a ver hay alguna persecución que nos persiguen monstruos y nos persiguen bichos y tal puede dar sustillo a ay mierda he puesto el otro engranaje su puta madre lo necesito no he acordado de eso hace dos años que jugué el juego vale no no me acuerdo de las cosas vale mira mira lo que hay ahí hijo de puta vale está bastante guay porque es un juego rompecabezas realmente ¿no? a lo mejor puede marear un poco hay gente que a lo mejor dice hostia pues es que me estoy mareando de las vueltas pero no sé a mí me parece guay moriremos varias veces ¿eh? en el juego también también lo digo porque es un juego de mucho ensayo error también ¿eh? a ver aquí que coño había que hacer vale aquí supongo que podemos dejar el emblema de la llave y aquí bueno si vamos a pulsar el botón a ver que pasa maldición a ver hay que cerrar la puerta ¿vale? porque si no cerramos la puerta hay que seguir el orden de que te pone vale primer orden la llave te pulsa la llave vale segundo orden la calavera pulsamos la calavera pimba tercer orden orden eh allí el ojo de los huevos púlsalo ah no no era ese me cago en su puta madre me he equivocado venga primero la llave bien después la calavera sí vale después esto después la calavera otra vez ¿o qué mierda? ah no después es el ojo aquí el ojo ahora la calavera no volvamos porque si no pulsamos la llave volvemos por este lado el ojo y por fin la llave pimba abierto vamos a abrir esto que a lo mejor venemos una persecución o cualquier mierda y nos damos un sustito aquí vale corramos y cojamos los engranajes bueno aquí tenemos ya unas mierdas me mató su puta madre vale hemos cogido el engranaje ¿no? sí vale a ver cómo era esto vale vale apaga vamos a esperar a que apague la otra lámpara para seguir ahí y vamos despacito ¿vale? porque venga ya cabrones los puntos de control son vale ya solo nos queda poner los tres engranajes aquí y creo que son los tres iguales así que da igual y activar esto venga vamos ahí está yo me ah sí me suena que había persecución digo ya está hay persecución ah rompen eso y vienen corriendo detrás ¿no? ¿adentro? bueno no no había persecución pensaba que sí pero bueno estamos otra vez aquí ¿eh? hemos llegado al capítulo 2 evidentemente esta es la casa no podemos ir a ningún sitio y pues dormimos otra vez básicamente ¿no? es un bucle un bucle tiene una no sé tiene un estilo muy pesadilla antes de navidad la novia cadáver y todo esto ¿no? a mí me me ha gustado este juego bueno me gustó en su momento y ahora con los capítulos extra eh pues más eh pues no un tren es una estación de de tren evidentemente vale me gustan mucho las animaciones tío son muy guapas hostia puta a ver ¿cuántas hay? a ver espérate vale pues estamos veniendo vamos por aquí a ver vamos por esta que mola mucho eh cambio de vale aquí hay algo ¿qué es esto? una llave vale no va a servir vamos a seguir girándole vamos por esta ahora claro no podemos saltar no podemos hacer absolutamente nada pero un reloj antiguo perfecto no me acuerdo para qué demonios era esto vale pero ahí no había que ponerlo eso este es el otro vale tenemos estos dos y este que este yo no lo sé esto ¿para qué sirve? para nada básicamente seguramente bueno vamos a ver vamos a interactuar con esto no el reloj ni la llave ni nada algo me he dejado vamos a buscar vale aquí estaba la llave vale ahí no puedo ir me mato vale ahí me mato vamos a ver si podemos claro es que aquí tampoco aquí estaba el reloj a ver y por aquí no podemos subir evidentemente el reloj antiguo es que no puedo utilizarlo ahí no vamos a ver por aquí a ver si en el esto de puta eh no no te dejes que cabrón claro es que no sé si podré tirarme por abajo no me deja tirarme tengo que regresar pasan pasan muy muy seguido esto se tiene que utilizar de algún lado la puta llave o el reloj pero bueno es que el juego va de esto simplemente es probar en diferentes caminos claro aquí nos matamos evidentemente con el con el tren ¿no? bueno nos matamos no nos deja siquiera por ahí arriba tampoco nos deja bueno el caso que será por algún sitio de estos pero ahora mismo no a ver reloj antiguo llave pequeña puta madre ¿dónde será la puta llave pequeña tío? voy a ser una gilipollez que no he investigado mira que yo esto ya me lo pasé ¿sabes? hace un par de años y tal pero no no recuerdo desde allí se le da a la palanca vale pero no puedo subir evidentemente no puedo ah vale ya sé ya sé que mierda está pasando me da un su puta madre mis gilipollas podemos darle desde aquí coño claro aquí no es ahora sí vale era una chorrada ¿eh? pero no se me no había caído joder ahora ya sí ahora ya sí podemos ir ahora sí nos pasamos esto ¿vale? era este era este no, no no era este era el otro ¿era este? no, no a la hora sí no podemos hacer nada bueno pues bajamos no hay problema por eso ¿no ves? no me deja tío no, aquí es que no tiene sentido utilizar esa mierda hmm parecía que habíamos conseguido algo algo tiene que haber por ahí en los en los otros vale desde el otro lado es que no tiene mucho sentido ahora mismo algún objeto tiene que haber por aquí dejado desde este lado a lo mejor va esto es la llave madre cerillas ahora sí es investigar simplemente ver todas las posibilidades y ya está este capítulo ya es más un poquito más no difícil ¿vale? hay que dar un poquito más de vueltas y aquí la cerilla eso sí arde charraco perfecto ardió ardió bien oh dios mío el reloj adivina ¿eh? un puto reloj gigante joder puta y una letra la letra T ¿para qué sirve la letra T? pues muy sencillo para la palanca el reloj es acojonante ¿eh? lo del reloj la letra T ahí la tenemos palanca ahí estamos no habrá ninguna persecución ahora porque es que no sé si hemos terminado ya el trocito de capítulo hemos terminado el trocito estamos en la casa otra vez ¿no? y bueno simplemente pues dormir y a otro es un bucle como de sueños ¿no? está bastante guay y estamos en otro lugar hostia un brazo ahí en el suelo tío no me acordaba mano cercenada la verdad que está bastante guay no es muy largo el juego ¿vale? el juego te lo puedes pasar no sé cuatro a lo mejor cinco horas sino necesito más manos cercenadas no tengo nada no tengo nada extraño de momento ¿no? también aquí no puedo hacer nada porque no tengo aquí nada así que esto no tiene corriente así que esta parte no puedo hacerla ¿no crees? hay que estar muy atento a lo que te vale aquí este normal así es el mismo sitio es el puto mismo sitio pero desde el otro lado con la cámara al revés claro no podíamos ver esto venga una batería de un coche esto pues está bastante bien una silla eléctrica supongo pero vamos a ver por aquí a ver ¿qué hay? a ver no vale aquí no vale aquí no puedo hacer nada así que pues otra vuelta son niveles cortitos de calentamiento de cabeza y demás pero bueno está guay este se supone que es el que me queda hostia puta espérate ay hijo de puta hostia puta me cago en su puta madre el puzzle este es una mierda porque no podemos saltarnos los los estes lo veis ¿no? vale hostia puta escondido ahí como un cerdo bueno lo dejamos aquí escondido ¿vale? ya vamos ya casi más de 20 minutos de vídeo y bueno ya habéis visto más o menos como es el juego ¿no? tipo limbo Little Nightmares más enfocado a los puzles a lo mejor ¿no? pero bien está bastante guay otro brazo mmm y aquí ¿qué tenemos? evidentemente es una llave que no podemos usar bueno hay que esperar que se dé la vuelta el bicho de mierda pero lo dejamos aquí ¿no? así que bueno espero que hayáis pasado un ratito entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo yo yo